Bueno, pues la verdad es que sí, acabamos de llegar, hemos aterrizado ayer mismo y nada, estamos muy contentos porque hemos estado en una de las competiciones más importantes del mundo y es que se llama el FISEN latinoamericano. FISEN es un poco la sigla de la Federación del Ilesionismo Mundial, ¿no? realmente y es, bueno, es como llamamos el Campeonato Mundial de Magia hay también uno que se hace en el de europeo y en Asia y nosotros nos hemos presentado en el de Latinoamérica, quizás también un poco por el habla, ¿no? para poder hacerlo en mi idioma porque me siento quizás más a gusto que haciéndolo en inglés entonces, bueno, pues por eso optamos en ir allí. Allí, pues nos hemos juntado más de casi mil magos de todas partes del mundo que van allí a ese congreso, donde la parte fundamental es el concurso es el concurso de magia donde nos hemos presentado casi 70 magos en diferentes categorías y que llevamos los números que más cariño tenemos y que queremos mostrar a la comunidad mágica y que queremos, bueno, que queremos mostrar lo que hemos estado trabajando durante muchos años para poder llegar a esa competición realmente. Para la gente quizás sea un poco raro decir que he ganado la categoría de mentalismo ¿por qué? porque yo hago magia cómica yo lo que me dedico y me seguiré dedicando toda mi vida es hacer magia cómica hacer magia de calle, hacer magia, bueno, para pueblos, en festivales incluso en teatros, ¿no? o haciendo de presentador o con las grandes ilusiones pero es un número que llevamos muchos años preparando que hemos presentado en diferentes festivales de los más importantes que hay en España con un número de mentalismo es la categoría por la que te presentas hay diferentes categorías, ahora os cuento un poquito pero es mentalismo porque yo lo que hago es un número que se llama a sombras y es un número en el que trabajo con la sombra de una espectadora jugamos con las sombras de una persona y sombras de objetos entonces yo lo que hago es ir tocando la sombra de la persona ella lo va sintiendo, muevo objetos con mi sombra es una cosa quizá muy original, es una cosa muy diferente entonces pues por eso decidimos presentarnos con ellos para mostrar esa idea y esa originalidad ¿y por qué mentalismo? bueno, el mentalismo suele ser la rama de la magia en la que se demuestra o se enseña al público que el mago o el mentalista tiene ciertas dotes, ciertos poderes quizás es la rama de la magia que sigue teniendo algo de misticismo algo especial en lo que la gente puede llegar a pensar que esa persona es capaz de hacer algo que no es un truco entonces es un poco la idea y bueno, la idea, ha habido más magos que han trabajado con sombras ninguno ha trabajado, que yo sepa, con sombras de una persona yo siendo más pequeño he visto alguna cosa siempre que sabes jugar con las sombras hay una muy famosa, se llama la Rosa de Teller que es un mago muy famoso y muy querido por mí y por muchos magos que tiene una rosa entonces él va cortando el tallo de la rosa y va cayendo en realidad lo va cortando en la sombra y va cayendo yo al ver, yo ya estaba trabajando con este número antes de ver eso hace muchos años pero al ver eso me inspiró bastante es una de las poquitas cosas que he visto con sombras que se hacen no tiene mucho que ver con mi número bueno, no tiene nada que ver con mi número pero la esencia está ahí pero sí que se puede decir que soy la primera persona que trabaja con la sombra de una espectadora con tanta profundidad con un número dedicado a eso y hacer ver que las sombras son mucho más de lo que nosotros nos pensamos bueno, yo creo, lo primero es tener constancia es tener trabajo es levantarte por la mañana temprano y echarle muchas horas tomarlo como un trabajo realmente no deja de ser un hobby porque es algo que realmente se toma como hobby pero cuando ya te dedicas profesionalmente a ello como es mi caso pues tienes que tener una sola trabajo de ensayo y sobre todo ser original ser diferente aportar algo al público que le apetezca verte da igual que hagas magia cómica que hagas mentalismo que hagas grandes ilusiones es decir, lo que importa es que el público le apetezca ver a Héctor Sansegundo en este caso que da igual lo que hagas que le apetezca verte a ti es un poco la idea yo recomiendo a los magos que estén empezando que trabajen mucho que disfruten con lo que hacen y que intenten ser diferentes y originales yo creo que quizás sea lo más importante y sobre todo, en mi caso lo que me gusta es tocar diferentes palos poder hacer magia cómica poder hacer mentalismo poder hacer lo que es la magia en general que nos gusta pues intentar explorarla en su más amplio no sé cómo decirlo espectro yo no puedo decir que tenga poderes no quiero hacer pensar al público que tenga poderes yo creo que la gente cuando va a ver un espectáculo de magia lo que tiene que hacer es salir pensando en algo en lo que ellos crean si creen que tengo poderes que lo crean si a ellos les hace felices les hace sentirse bien eso bien que creen que hago trucos pues que lo crean que el caso es que se hayan divertido que se hayan emocionado eso es lo único que pido cuando un espectador viene a ver mi espectáculo y si he conseguido eso he conseguido lo que yo buscaba proyectos a la vista bueno la verdad es que hay bastantes proyectos este año ha sido un año realmente bueno porque bueno este año ha sido el primer año que nos presentamos a concurso como tal porque tenemos un premio en especialidad de magia de calle en el festival internacional de magia de teatro de calle perdón en el 2012 en Aranda de Duero un festival muy importante que hubo cogimos ese premio también hemos ganado otro premio en un festival de magia también importante se hace Miranda de Ebro por los medios de comunicación el mejor show de calle pero este año decidí presentarme con esto al campeonato de España y al de Portugal donde cogimos premio nacional en España y primer premio nacional en Portugal y dijimos bueno porque no vamos a dar un paso más y no vamos a ir a ese mundial nos ha ido bien hemos ganado el primer premio en la categoría que quizás según el jurado ha sido de las más de las que más nivel ha tenido este año en Flaxoma en el FIS en latinoamericano y yo estoy encantado entonces proyectos pues no sé si seguiremos presentando este número a más competencias a más competiciones no lo sé porque yo creo que he llegado a un punto en el que estoy muy feliz ya con el número y no necesito que me lo reconozcan más lo que quiero es que la gente disfrute de ello y cuanta más gente mejor entonces espero moverme con él y con toda mi magia por muchos festivales que ya lo hacíamos pero la verdad espero que hacerlo viajando más lejos ¿no? es un poco la intención y bueno nada proyectos con mis espectáculos pues en Segovia este verano estaremos otra vez en el programa Estudamos nos numeramos mucho por Castilla y León y sobre todo por España tenemos varios festivales cerrados para trabajar tanto con este número como el número de Grandes Ilusiones con la magia cómica así que bueno nos vamos a recorrer España bastante este verano para mayo también estamos preparando porque seguiríamos haciendo eventos privados así que la gente no se preocupe que nos pueden llamar para sus comuniones que no va a haber ningún problema que a mí lo que realmente me gusta de verdad que aunque vayamos a trabajar mucho más en teatros me gusta hasta hacer eventos familiares con la gente cerquita y seguiremos trabajando todo lo que podamos y cuanto más lejos y en más cantidad pues mejor para llegar que la gente vea lo máximo posible bueno pues mira Cuellar Cuellar es un punto no sé si porque con nosotros cuando con la productora de Estor San Segundo no se llama así Estor San Segundo Producciones estamos produciendo ya sabéis el festival de Cuellar el festival de la Villa Encantada que este año tiene sus fechas también el primer fin de semana de junio que vendrán más de 30 espectáculos con más de 15 magos a nivel internacional va a estar no voy a decir no voy a decir todavía ya lo presentaremos más adelante pero va a haber gente magos de los mejores magos del mundo va a haber magos muy conocidos a nivel internacional y que vosotros también conocéis y estaremos bueno estamos trabajando ya en ello también estamos trabajando en el festival de la sexta edición del festival Magia en la Cárcel que intentaremos que sea más grande todavía cada año tras año que se hará en octubre también está más o menos ya confirmado y este número pues espero intentaremos prepararlo en algún teatro de Segovia para que la gente pueda entrar a verlo y a disfrutar de este número que lo he hecho con tal ilusión desde aquí que estamos en Palazuelos que es mi pueblo de Segovia que es mi ciudad y como no representando a España y ser el único mago español que ha podido traer un premio mundial en Latinoamérica porque el último se hizo en 2014 y el próximo será dentro de tres años así que es un placer estar durante tres años siendo el mago español que ha traído ese premio de Latinoamérica y es un orgullo de verdad para mí para la gente para todos los para los segovianos y para toda España ser yo quien lo haya podido hacer ¿no?